Música No vais a hacer nada, hacedlo con la energía como cristiano y medio. Guaca, guaca, ya no hagáis así, ¿no? ¿Cómo se baila guaca, guaca? Así, tenemos varias categorías de peques, tenemos categoría junior, tenemos la crete, la cremo ya aquí. Urcaregui a la mesa, arriba chicas. Falta, falta de Eva. Ahora sí, la que pierda clasificará quinta. La que pierda será quinta. Vamos a ver a estos dos peques, nadie anima. Están como mirándose, están como mirándose, como tensando. Vamos a animar a estos dos grandísimos. Vaya dos, vaya igualdad que tenemos. Vaya igualdad que tenemos. Ganador, Thomas Rubiales. Ganador Luis. Ganador Luis. Tenemos para todos. Ganador Luis. Que pasa a la final. Gracias, ha vuelto a España. Vamos a ver estos dos. Vamos, vaya forma de tirar que tienen estos chavales, eh. Vaya forma de tirar. Están tirando como leones. Y nosotros estamos callados. Falta. Falta. Estos dos peques que tiran, luchan por pasar a la final o quedar terceros. Ganador, ¿cómo te llamas? Enter gana y pasa a la final. Alza a Marcos. Qué clasificará. Vamos, que hay. ¡Venga! 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 Cuidado con estos chicos, que no se manquen. Eso sí, que no se manquen. Están luchando como leones. ¡Venga! 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 Ganador Miguel. Vamos a ver. Ganador Arón. Ganador Arón. Siguiente combate. Entre ahí. Viene desde Zamora a 20. A 20 por hora, Camilo. ¿Quién es? El que gane estará en la final. Arón contra Héctor. Ganador Arón, que pasa a la final. Ganador. ¿Quién? Miguel gana, pasa a la semifinal. Y gana Amaya, es campeona. Con caregui, levantale el brazo. Amaya, a las dos. Amaya gana. Un aplauso también para Daniela. Amaya gana. Vuelve a ganar Amaya. Es igual. Si gana Eder, empataría la final. Final. Menos de 30 kilos. Y Juan se proclama otro día más campeón. Un aplauso también a Eder. Juan gana. Muy bien. Y se enfrenta en esta final, Antonio Costas. Si gana Luis de camiseta naranja, será campeón. Mientras si gana... Ya no me acuerdo. Si gana Antonio de camiseta azul, empataría la final. Vamos. Final, menos de 40 kilos. Ganador. Y campeón de esta categoría, Luis Cazares. Un aplauso a los dos. Otro campeón que tenemos aquí. Ha embatido. Mientras Eder, de camiseta verde, llega con un combate. Ganador. De esta categoría, Aarón. Un aplauso a los dos. Un aplauso a los dos grandísimos. Ya tenemos otro campeón. Vamos a ver esas fotos. Que cambiamos de categoría, ¿sí o no? Foto Phoenix. En esta plaza de Reynosa. Muy bien, un aplauso. Muy bien. No sé si me la pico o de acá. ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! O sea que directamente, Urcaregui, directamente es la final. Namasgaré uno. Los cambiamos. Y los rematamos. Mesa dos. Menos de 70. Mesa 1, más de 70 Junior Ganador Ganador Ionel en la mesa 1 ¿Quién ganó en la mesa 1? En la mesa 2 Ganador Víctor Ganador Víctor Final en la mesa 1 ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Sergio! A la mesa 2 llamamos a Ganador y campeón de esta categoría ¡Cógele! Ganador y campeón de esta categoría ¡Sergio Quiroz! Vale Ganador en la mesa 2 ¿Quién ganó en la mesa 2? ¿Eh? Ganador en la mesa 1 ¡Seven! ¡Seven! No pasa nada con los mosquitos Estos se van Se van de Cantabria a Chancleches Ganador Jorge de la Orden Jorge de la Orden Jorge de la Orden Marco Antonio Rodríguez ¿Pero y esto Marco? Pero escucha que estoy aquí En el speaker Marco de 80 De 70 kilos ¡Hala Butchería! ¡Hala Butcher! ¿Pero de Uf... Final... Ganador y campeón de esta categoría ¡Ja! ¡Jorge de la Orden! ¡Hala Butcher! Ganador en la mesa 1 David Principiante es más de 80 kilos Entre Sergio Y David David y Sergio el que gane Es una final No, Sergio llega embatido Si gana el chico Será campeón En la mesa número 2 Ganador Jorge Final, principiantes Más de 80 kilos Ganador Y embata el David No, no te bajes David Ganador y campeón De esta categoría El señorito Sergio Ganador y pasa la final Víctor Vamos a ver a estos chavales Se juega una plaza para Ganador y pasa la final Ionel Ionel pasa a la final A ver estas chicas A ver estas chicas Vale, ganadora y pasa a la final Sarai, si o no Sarai, una combate Ha habido suelta, los amarramos Ganador y campeón Ganador y campeón De esta categoría Bit ¿Qué pasáis? ¿Sí o no? Ganador Esta vez Ionel Y empatan la final Fierta empatada A ver, categoría Ganador en la mesa 1 Alan Sierra Ganador Gracias, gracias muy Ganador, gracias muy Ávila se escribe con V Y Abulense con B En la mesa 2 Ganador Álvaro En la mesa Número 2 Ganador Monastrando Estamos en San Mateo Reynosa Fiesta por todo lo alto Y aquí en la plaza La lucha de brazos Ha venido a Reynosa Vamos a ver estos combates Porque son duros Son duros Una falta Para cada uno En la mesa 1 Cualquiera de los dos Que cometiera una falta Quedaría afuera En la plaza Igualdad Igualdad al máximo Sí señor David Quevedo Que se adelanta Ganador David Quevedo Y en la mesa 1 ¿Vale? Ganador Camilo A la mesa A la mesa número 1 A Marino Morales Contra Víctor García Marino Morales Víctor García Mesa 1 Ganador Alan Ganador Alan En la mesa 2 Arredondo Contra Bambi En la mesa 1 Gana Alan Sierra Gabriel Nebrú Contra Adrián Rivera Mesa 1 Ganador Gratia Moino La mesa Mesa 1 Camilo y Jorge Mesa 2 Ganador A ver la hinchada A ver la hinchada Animamos o no Oye por favor Los que estáis dentro ¿Qué? ¿Todos? Amarramos Por favor Los que estamos dentro Nos agachamos un poco Para que los de atrás Puedan ver Rubio Marco Ganador Marcos Gutiérrez Álvaro Clásico Salta Alan Con levantar el poco Néstor 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 A mí a Go ¡Bien! 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 ¡Ya lo tiene! ¡Bravo! Balador Gracias muy Dando un pase A la mesa número uno, Camilo Marino Morales, el que gane a la final En la mesa dos, el que pierda Ganador Monasterio Ganador Moé Feliz, en la mesa dos A la mesa dos, el que pierda es tercero Ganador y paso a la final, Camilo El que pierda es cuarto Ganador Adrián, que pasa a semifinal Un aplauso para seis, que el jamón es de Forespan Marino Morales, Adrián Rivera El que gane Ganador Adrián, un aplauso a Marino, clasifica tercero Ganador Adrián, un aplauso a Marino, clasifica tercero Ganador Adrián, un aplauso a Marino, clasifica tercero ¡Vamos! 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 Ganador de la categoría de menos de 75 kilos de izquierda Gracias Moé Segundo, Armando García Nama Gracias Moé, que vuelve a competir Vamos a empezar con la categoría A ver... Vamos a ver señores, gran final de Camilo Y del Corro, vamos a animar un poquito Desde la gran final, Camilo está aquí ¡Un aplauso para ellos! ¡Vamos! 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 Campeón de la categoría de menos de 65 kilos de izquierda ¡Su campeón del Corro! ¡Vamos! 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 Bueno, un gran combate de Manuel Rubio ha sido muchísimas veces internacional Ha estado en campeonatos de Europa, mundiales y todas ¡Con la categoría de cielos sub encima del jefe, mundiales y todas las batallas! ¡Nos las batallas y todas las batallas y todas las batallas! Un punto bajo Un punto bajo Áo, un punto bajo Un punto bajo Un punto bajo Un punto bajo ¡Vamos, vamos! El que pierda la mesa 2 será Wilson.